Dicen que hay que ahorrar tesoro. ¿Qué no te digo a ti, cebollo? Que sí, que lo tengo. Partes beligerantes. Hijo, parece una hostilidad. En conflicto. Es para los compas. Tú sigue, tú sigue. Claro, estás aquí. Pasa, pasa. Quiero hablar con ti. Sí... Sí... ...que me mandas al suplemento dominical de coordinadora. ¿De coordinadora? Un puesto nuevo creado especialmente para ti. Estoy seguro que lo harás muy bien. Tienes garra, tienes conocimientos, experiencia, buen gusto, escribes bien... ...y conoces perfectamente la profesión. Y en vista de eso me destierras al dominical. Qué honor. Es un trabajo bonito. Y ganarás un poco más que ahora. Y dime, Agustín, ¿qué significa exactamente coordinadora? ¿Que la que manda soy yo después de ti? Mira, ahí está. Está el editor. Por supuesto, luego yo. Y luego está el director adjunto del suplemento. O sea que entre tú, director, y yo, coordinadora, hay un director adjunto. ¿Y quién es ese director adjunto? Es gratis que lo vean. Pues es este... Lozano, como si lo viera. Pues sí, exactamente Lozano. Comprendo la maniobra. ¿Qué maniobra? ¿De qué hablas? La de pasarme la mano por el lomo y decirme que soy fantástica... ...para luego ponerme a trabajar a las órdenes de Lozano, que es el más estúpido de todos. ¿Que el dominicano funciona? Yo tengo la culpa. ¿Que la cosa marcha? Las flores para Lozano. ¿Que tú sabes y yo sé que no ha pegado nunca ni golpe? Carmen, no es eso. ¿No es eso? No, es mucho peor. Es una tomadura de pelo. Pues no trago. Ni aunque me duplique ese sueldo. Pero si tú eres rica, joder. Yo trabajo por dinero como todo el mundo. Como tú. Lo que quiero decir es que estás casada y tu marido... ¿Mi marido qué? Tu mujer también trabaja. ¿Y no te gustaría que la tomaran el pelo en su trabajo? Sobre texto de que como está casada, no puede aspirar a ganar lo que se merece. Creo que la oferta que te he hecho es buena. Piénsatelo bien. Consúltalo con tu marido y luego me lo dices. Quiero dirigir el suplemento dominical yo sola. Piénsatelo bien. Consúltalo con tu mujer. Y luego me lo dices, ¿eh? Ahora te llamo, ¿eh? ¿Qué pasa? Se le ha subido a la cabeza al cargo. ¿A que sí? Me ha propuesto coordinar el dominical a las órdenes de Lozano. Él cobra el doble que yo y se lleva las rositas. Estoy hasta el gorro de esta profesión y de esta casa de machistas. Y todo porque soy estupenda, claro. Que si fuera una inútil... Si fueras una inútil, te hubiera dado el cargo de Lozano. ¿Por qué todos los jefes tienen que ser siempre iguales? Pues porque son hombres hija. ¿Qué quieres? Mira, si me esperas un momento yo ya salgo y nos vamos a comer. Ascote. ¿Vale? Me voy a ir a casa a emblutecerme con la tele. Vete de compras. Sale más caro, pero conoces a gente. ¡Gracias! ¡Gracias!